El desploma del helicóptero El desploma del helicóptero de la Marina, donde viajaba el secretario del gobierno de Veracruz, realizarían un reconocimiento por las zonas afectadas debido al huracán Grace. El presidente López Obrador también hará un sobrevuelo, pero lo canceló por el mal clima. En Twitter, el gobernador de Veracruz, Huitláhuac García, informó que este accidente ocurrió al tratar de alcanzar puntos inaccesibles de la Sierra de la Huasteca Baja. Precisó que Erick Cisneros se encuentra herido, pero estable. Es que lo que alcanzamos a ver es que el piloto habrá hecho la maniobra más urgente y necesaria que pudo, ¿no? Para que no fuera mucho más trágico y aterrador el impacto en tierra.